Muchas gracias compañeros en los estudios, en este momento me acompaña José Juan, él es el presidente de la Cruz Roja Hondureña. Dejarán de brindar el servicio de la donación de sangre a diferentes centros hospitalarios, esto porque la Secretaría de Salud les adeuda alrededor de 34 millones de lempiras. Sin duda, bueno, realmente lo que estamos y le habíamos advertido a la ministra era la suspensión del crédito a más de 20 hospitales a nivel nacional. No es el caso de tres de ellos que sí han pagado adecuadamente el suministro sanguíneo. La Cruz Roja tiene un convenio firmado con la Secretaría de Salud donde procesamos con altos niveles de calidad la sangre y le suministramos a cada uno de los hospitales. Y que este suministro de sangre, que es una deuda del año pasado, como bien lo dice usted, ha aumentado a 34 millones de lempiras. Preocupados estamos porque esos 34 millones son de nuestro pecunio, ya nos está afectando para otros servicios institucionales. Acordémonos que esta es una organización sin fines de lucro y que da otro tipo de servicios. Era por eso el llamado a la ministra, aunque ya le habíamos hecho algunas notificaciones y igual habíamos platicado a algunos viceministros para poder honrar esta deuda. Ya se ha comunicado con nosotros el licenciado Barrientos, igual a través de un medio de comunicación el viceministro Neri Serrato y ya está en la mayor disponibilidad de poder honrar esta deuda, de conciliar los saldos con cada uno de los administradores y iniciar el proceso de pago de esta deuda que para nosotros es muy importante. Ahora bien, si el pago de esta deuda no se realiza, ¿cuál cree usted que sería la complicación para la sociedad que se sirve de este bien tan necesario? Sin duda, bueno, si no se realiza el pago, sería inicialmente la suspensión del crédito a estos hospitales. Eso implicará, si no darles sangre, si no es en efectivo, pero la implicación que tiene hacia la población hondureña es grande. La Cruz Roja suministra casi el 75% de la sangre en el país y eso implicará que muchas operaciones, muchas personas que requieren diálisis porque necesitan suministro de glóbulos rojos o plasma, plaquetas o sangre completa, no recibirían ese servicio en estos hospitales. Y entonces los familiares tendrían que suministrar las pintas de sangre a cada una de las personas pues que se van a someter a una operación. Bueno, eso lo hacen también otro tipo de hospitales de esa manera, pero esperemos que no llegara a esos límites. Yo pienso que ya ha reaccionado adecuadamente y positivamente la Secretaría de Salud, del cual agradecemos a ustedes principalmente que nos han ayudado a poder mandar este mensaje ya que por otros medios no nos habían, había tenido una respuesta positiva y esperemos que no llegue hasta esos límites y que podamos conciliar deuda y que nos empiecen a pagar parte de estos 34 millones de lempiras. Bueno, muchas gracias a José Juan Castro, presidente de la Cruz Roja. Ya han escuchado a ustedes compañeros en los estudios. Con este contacto en cámaras de Gerson López, yo retorno con ustedes hasta los estudios principales. Gracias. 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 Gracias.